Hoy vamos a hablar de la primera Copa de Europa que ganó la Juventus. Además, también ocurrió la tragedia de Heysel. Comenzamos. ¿Qué tal amigos y amigas del canal? Amigos y amigas de Soy Calcio, gracia, ragazzi, forza, soy Calcio. Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy, José, que te tengo otra vez lejos, pero aquí a mi lado en la pantalla, vamos a hablar de la Copa de Europa, la primera Copa de Europa, que ganó la Juventus de Turín. Hay que comentar que esta es una serie que vamos a empezar a hacer ahora. Vamos a intentar hablar de los equipos campeones de Europa, los equipos italianos que la ganaron. Y tenemos que recordar que en su día, hace tiempo, hicimos vídeos de otros campeones de Europa, como por ejemplo el Inter de Mourinho, etc. Aquí dejamos la lista de aquellos equipos sobre los que hablamos. Pero hoy, José, vamos a hablar de la Juve, de la primera Copa de Europa que ganó el equipo Bianconeri, que para introducirlo un poco todo, hay que recordar que fue en 1984-1985 ante el Liverpool, que era el gran dominador del fútbol europeo, y que también vamos a hablar de ello. Al final está un poco todo manchado por lo que ocurrió en el estadio de Heysel. Esa tragedia es la que ha marcado un poco que no esté tan valorado, sobre todo este equipo, que yo creo que ha sido un equipo que se venía construyendo durante muchos años, que venía buscando un objetivo, que al final tuvo que incluso renunciar un poco al campeonato doméstico, y a lo que tenía que jugar en Italia para conseguir cerrar una etapa muy grande con un título europeo, que al fin y al cabo yo creo que es ese reconocimiento puntero que te da para tener el reconocimiento internacional y decir que es uno de los mejores equipos italianos que ha habido en la historia. Así que sí que es verdad que coge este reconocimiento desde la Champions y la verdad que un poco ensuciada por lo que pasó, pero sí que es verdad que hay que rendirle tributo siempre. Hay que comentar que es un equipo que como decías tiene ya muchos años de proceso de la mano de Giovanni Trapattoni, de jugadores que venían compartiendo vestuario durante mucho tiempo, venía de ser campeón la temporada anterior la Juventus, por eso juega la Copa de Europa, hay que recordar que en aquellos momentos solamente los equipos campeones de cada liga de Europa jugaban la Copa de Europa, no es como ahora, que las grandes ligas en Italia por ejemplo clasifican 4, en la 82-83 había jugado la final de la Copa de Europa contra el Hamburgo en Atenas, la perdió 1-0, estamos hablando de un equipo importante, de un equipo bastante potente. Hay que comentar José que hay dos figuras clave, luego vamos a profundizar un poco sobre cómo jugaba el equipo y demás, pero una de las figuras claves Giovanni Trapattoni, por supuesto, el técnico considerado como el mejor entrenador de Italia en aquellos momentos, Trapattoni llegará a ser el único entrenador, o el primer entrenador mejor dicho, capaz de ganar las tres competiciones de la UEFA, lo hace con la Juve, ganará esta Copa de Europa, pero también gana la Recopa y la Copa de la UEFA, se convierte en un técnico capaz de ganar en cuatro países diferentes la liga, algo que solamente conseguían Mourinho, Ernst Happel y Bella Goodman, las auténticas leyendas del fútbol europeo, es decir, es un magnífico entrenador, pero tiene José a un jugador al lado que ahora mismo, o en ese aquel momento, estaba consagrado como el mejor jugador del mundo que nosotros que Michel Platini. Sí, hay que ganar tres balones de oro, es que con eso ya prácticamente se dice mucho de lo que significó Michel Platini para esos años. Era un jugador que, a ver, yo creo que viendo partidos suyos, quizás me cuesta encontrar mucho un modelo en el que establecerlo con el fútbol actual, porque era más cerebro que piernas, porque era más un superdotado dentro del campo que otra cosa, tenía una lectura del fútbol diferente al resto, es que no era equiparable con lo que hacían los demás, sí que es verdad que jugó al lado de grandes talentos, por ejemplo en la Francia que tenía esos años, que incluso gana la Eurocopa España con ese cuadrado que tiene el centro del campo tan famoso, con Gires, con Tanguy Ako y con Luis Fernández, y que sobre todo Platini también encima lo llevaba a la Juventus, lo trasladaba a ese equipo que lo llevó también a ganar esta primera Champions League de la historia. Y hay que decir que, como me comentabas, gana tres balones de oro consecutivos, 83-84 y también lo ganará en el 85 después de ganar la Copa de Europa, y es tres veces, siendo centrocampista, siendo enganche, Capocannoniere de la serie. O sea, bueno, no Capocannoniere tres veces no, pero es el máximo cuadrado de la Juventus tres veces, tres temporadas consecutivas, lo cual habla de la importancia que tenía en este equipo. Antes de nada vamos a contextualizar qué cambios hay en la plantilla, al final estamos viendo un equipo sólido durante los diferentes años, en aquellos momentos se podrían tener dos extranjeros en plantilla, en los equipos italianos, tenemos a Platini, que es francés, y a Boniek, que es polaco, también hay un futbolista, que después vamos a hablar de él, que es de San Marino, pero San Marino no cuenta como extranjero en aquellos momentos en Italia, así que lo mantenemos ahí al margen. Pero se podrían tener dos extranjeros, posteriormente, en el 88, se podrán tener tres extranjeros en los equipos de Italia. Hay que aumentar varias bajas. La más importante es Gentile, que se marcha a la Fiorentina, y al final eso, José, pues hace que tenga que fichar a Trapatoni un par de recambios, pero tampoco mueve mucho el equipo. Sí, llega un futbolista del Abelino, que es Luciano Favero, que es un central que, bueno, tira un poquito ese costado diestro, es el acompañante de Esquirea más cercano, y era un jugador muy versátil, muy rápido, muy fuerte al choque, que como le gustaba a Trapatoni, sí que es verdad que era un tipo de fútbol conservadurista, pero también es verdad que eran jugadores rápidos, y que sabían ir muy agresivos al choque, y muy fuerte al corte, y luego estaba Massimo Bresci, que acaba llegando también para sustituir a Domenico Penso, que se había ido al Napoli, no era una baja tampoco tan importante, pero sí que es verdad que Abriasi acaba siendo una de las figuras clave en ese once de Trapatoni, y también llega un joven Stefano Pioli, que ahora vemos entrando al Milan, pero que también fue histórico en esos momentos, también llegando de segunda línea, como Cesare Prandelli, que era principalmente uno de los recambios que utilizaba Trapatoni para la segunda. Hay que comentar al martes de la Copa de Europa, en la que vamos a profundizar ahora, que por supuesto hay más competiciones, el primer título en juego de la temporada no es otro que la Supercopa, al final juega esta competición la Juventus porque viene de ganar la Recopa de Europa, la Recopa de Europa, para quien no lo sepa, es un torneo que ya no existe, obviamente, que enfrentaba a los ganadores de las diferentes copas de cada país, un torneo con mucho prestigio y con mucho nivel, y se enfrenta al Liverpool, que venía de ser el vigente campeón de la Copa de Europa, tras ganar a la Roma en aquel fatídico partido que se desenvuelve en los penaltis en el Olímpico. Este partido se juega en enero, hay que decir por qué, teóricamente se va a jugar a doble partido, pero no hay fechas para encontrar dónde jugar esos encuentros, y finalmente ambas delegaciones deciden que se va a jugar a un único partido en Turín, en Italia. Al final gana 2-0 la Juventus con doblete de Boniek, y será ese primer enfrentamiento, nos anticipa un poco que tenemos a Juve y a Liverpool como los principales equipos de Europa en aquel año 84-85, y posteriormente ya llegaremos a ello, pues veremos a ambos equipos en la final. Lo que pasa, José, que al final, pues, cuando te centras en la Copa de Europa, es obvio que tienes que descuidar otras competiciones, y se ve que la Juve, pues la Copa Italia en la Serie A, pues no es su mejor año. Sí, la verdad es que ahí es donde acaba dejándolo un poquito de lado, esos campeonatos en Italia, para terminar de cerrar en una etapa en la que ya venía adelante muchos años, creciendo. Veíamos a Trapa Toni desde el 77, siendo importante, veíamos a esa generación del Mundial 82, dirigida por Paolo Rossi y compañía, seis jugadores de la Juventus estaban en la selección italiana, que están en ese Mundial, que lo gana Italia, es que al final hace un equipo prácticamente perfecto, y en frente tenían a un Liverpool que en los seis últimos, de los siete últimos años, en seis hubo campeón inglés, entonces acababa siendo una supremacía inglesa importante, y luego estuvo ese Hamburgo-Juventus, en la temporada anterior, 83-84, que es donde realmente se decidía quién rompía esos años que tenía de dominio el fútbol inglés, y al final fue el Hamburgo el que derrotó a la Juventus, y dejaba con la miel en los labios de este proyecto, que luego se encontraría primero con la Supercopa de la UEFA, y después con la final de la Champions. Hay que comentar que aquel año el Scudetto lo gana el Elas Verona, es una liga apretadísima, la serie ya se está convirtiendo poco a poco en la mejor liga del mundo, y como nos habéis pedido mucho, algún día hablaremos, por supuesto, de este Scudetto del Elas Verona. Antes vamos a comentar cómo jugaba esta Juve de Trapatoni, dibujarla sobre un papel es complicado, porque nos encontramos un esquema asimétrico, un esquema muy difícil de colocar, que a veces parecía un 5-3-2, otras veces parecía que sumaba más hombres al ataque, el caso es que más o menos nos podemos encontrar en portería a Taconi, por supuesto, Taconi que viene a ser el relevo del mitiquísimo Dinozov en la portería de la Juve, en defensa nos encontramos a Fabero, que lo mencionabas antes, José, al mitiquísimo Gaetano Shirea, que es uno de los mejores líberos centrales de la historia del fútbol italiano, junto a Franco Baresi, tenemos a Brío de acompañante, y a Cabrini en la banda izquierda. Teóricamente, centro del campo, hay un doble pivote, se podría decir, con Tardelli y con Bonini, y por supuesto por delante está el bueno de Platini. Y luego, eso que comentamos de asimétrico, podemos tener en banda derecha a Briashi, que a veces caía a ser un poco más un carrilero, para jugar con una especie de defensa de 5. Seguro, por la banda izquierda, aunque a veces se metía al centro y era un gran goleador, tenemos al polaco Boniek, y en punta a Paolo Rossi. Es rarísimo, de verdad que, viendo toda esa temporada, a partir de esa temporada, es que se me hace muy complicado de hablar de un sistema, hablamos de un 5-3-2, pero no estoy seguro de que pueda de ser del todo correcto, no por nada, sino porque es que había partidos en los que, por ejemplo, en una de las semifinales contra el Bogdó, acaba siendo cuatro defensas, luego sí que es verdad que hay un pivote, y encontrábamos interiores que acababan intentando jugar cerca del pivote, es que era muy complicado, muy complicado. De hecho, Pablo Rossi, que parecía la referencia, tampoco es que fuese referencia, referencia, intercambiaba con Boniek esa punta de ataque, y se establecían también como segundas puntas, así que la verdad que era algo complicado, pero futbolistas muy importantes y una plantilla que también fue dando relevos y acabó teniendo importancia, por ejemplo, Caricola acaba siendo importante en esas semifinales también. Sí, nos ponemos a hablar de cómo es esa Copa de Europa, no hay fase de grupos, es todos los campeones de las diferentes ligas y a eliminatoria, tras eliminatoria, a doble partido, la primera en la que se enfrenta la Juventus es contra el Ilves finlandés, un equipo pues, bastante modesto para lo que era la Juventus, que era uno de los grandes favoritos a ganar la competición, y yo creo que el resultado lo demuestra, gana 0-4 en el partido de ida la Juventus, hat-trick de Paolo Rossi, marca otro gol Platini, y en el partido de vuelta un 2-1, ya con la eliminatoria sentenciada, bastante cómodo, con doblete de Platini. Y después están esos octavos de final que juegan contra el Grasshopper, que fue quizá la eliminatoria más sencilla, porque también hay un 2-0 en la ida, un 2-4 en tierras suizas, que era dificilísimo visitar en estos tiempos a los rivales, y pasar 0-4 y 2-4, yo creo que habla un poquito de la superioridad que tenía esta Juventus de Turín. Sí, al final ya nos vamos quedando con que tanto la Juve como el Liverpool van siendo los favoritos, se van consolidando como los equipos más importantes de Europa en aquella temporada, ya venían de enfrentarse, cuando en los cuartos de final la Juventus tiene que enfrentarse a la Esparta de Praga, ya había ganado al Liverpool en el mes de enero en esa Supercopa de la UEFA. Igualmente, como en los anteriores partidos, la Juventus es capaz de superar la eliminatoria, gana 3-0 en el partido de ida, y aunque es cierto que cae en Praga 1-0, ya tenía la eliminatoria solventada. Pues se encuentra unas semifinales en las que realmente fueron complicadas, porque se encontraron Girondins de Bordeaux que también estaba con integrantes de esa Francia que venía de ganar la Eurocopa en el 84, que venía demostrando que venía haciendo un fútbol bonito, el Bordeaux terminaba de hacer fichajes también entre los grandes de Francia, y bueno, pues esas semifinales en la eira hubo un dominio increíble de la Juventus, el Bordeaux solo pudo encerrarse, y al fin y al cabo Boniek y Platini destrozan a lo que viene siendo el Bordeaux, que sobre todo Tigana y Eres lo dirigían mucho, se ve mucho en la vuelta, que encierran a la Juventus de Turín, y más que nada la Juventus era defender, defender y defender, y balones a Platini que buscaran largo a Boniek y a Paolo Rossi, y al fin y al cabo sufrió muchísimo en la vuelta, de hecho en Francia estuvo a punto de perderla, iba 2-0 a falta de 11 minutos ganando el Bordeaux, a punto de remontarla, y al final pues tuvo que aguantar mucho para llegar a una final que sí que es verdad que llegaba un poco con la lengua afuera, mientras que por el otro lado llegaba un Liverpool muy sobrado, es que venía de ganarle al Panetinaikos 4-0 y pasando muy fácil en todas las eliminatorias. Y por supuesto llegamos a la final, que va a enfrentar a los dos mejores equipos de Europa, Juventus y Liverpool, lo que pasa que esta final ni mucho menos se va a recordar por lo que ocurre en el césped, sino más bien en las gradas. A ver, hay que explicar que el estadio elegido para jugar la final es el Estadio Geisel de Bruselas, actualmente conocido como el Estadio Rey Balduino, que es donde juega la selección, y que ya por aquel entonces tanto la delegación de la Juventus como la delegación del Liverpool le comentan a la UEFA que no están seguros de que sea un estadio suficientemente seguro, tiene esas míticas vallas alrededor de la grada que impiden que los aficionados salten al césped y veremos que posteriormente eso será decisivo en lo que ocurra. La UEFA decide pasar del tema, ratifica esta sede como la sede de la final y al final acaba pasando lo que acaba pasando. Tenemos 60.000 espectadores en Geisel, fondos de los campos, el fondo de los campos de Geisel estaba la gente de pie, menos en los laterales que la gente estaba sentada y había incluso, se habla de más gente de la que teóricamente estaba permitido. Tenemos un tema, José, que es que todo empieza a pasar antes del partido, a partir de las 7 de la tarde cuando el hooliganismo, por desgracia, se desencadena. Al final estamos en una época en la que ese sentimiento hooligan está creciendo, aficionados ingleses en su mayoría con una tasa de alcoholemia pasada de rosca y en este caso vemos a aficionados de Liverpool que están en un sector pegado al sector Z, que es donde ocurre todo, que es a aficionados de la Juve, que les empiezan a lanzar de todo, algunos intentan saltar incluso para una lucha encarnizada, montarla ahí en mitad de las gradas, esto antes de que empiece el partido y al final pues hay una avalancha y pasa lo que pasa. Sí, todo viene esto un poco precedido de que el año anterior en Roma tipos italianos atacaron a los de Liverpool, bueno, perdón, a ingleses y se tenía como un poco de rabia por ese momento en el que al pegar a los ingleses pues los de Liverpool los hooligan ya se lo tenían un poco guardados. Empezaron a provocar a los de la Juventus y que es verdad que se dice que también fue devuelto por parte de los tipos juventinos de la bequia señora y se desencadenó pues una como primero ese lanzamiento que comentabas de objetos y después estos aficionados de la Juventus pues intentan empezar a huir se provoca una avalancha contra las vallas protectoras que separan ese graderío del terreno de juego después aficionados comenzaron a saltar al campo comenzó una batalla campal e intervienen las autoridades belgas pero la zona C al fin y al cabo la zona Z perdón se convierte en una jaula y pues los aficionados quedan un poco aprisionados se provoca como una avalancha y hubo pues unas cifras en las que siendo oficiales unos 39 fallecidos y más de 600 heridos que la mayoría fallecieron por por aficia y aplastamiento y es que los sanitarios además llegaron muy tarde es que no estaba nada preparado es que fue fue algo muy complicado de explicar en esos momentos y estaba todo tan desbordado entre lo del estadio las decisiones de la UEFA de ratificar después se juega el partido una hora y media después después de lo que había pasado con incluso los muertos todavía tirados en las gradas es algo inexplicable en el fútbol si hemos visto que las decisiones que se tomaron no fueron buenas al final esa avalancha que se provoca contra las vallas provoca como decías tú que mucha gente muera por asfixia por aplastamiento incluso y son unas imágenes terribles las que nos dejó aquel día como comentabas hay una reunión tras estos problemas bueno justo antes de que empiece el partido que empezará con una hora y media de retraso entre todos los representantes de los diferentes equipos incluso representantes de ambas aficiones se reúnen con la UEFA y todos deciden que lo más importante es en ese momento jugar el partido para intentar dar una apariencia de tranquilidad es lo que se decide veremos que a continuación que es lo que pasó en aquel partido que ni mucho menos fue un buen partido de fútbol pero hay que comentar que tras esto que ocurrió aquí por un lado solamente se sanciona a ultras del Liverpool son 14 aficionados del Liverpool que son condenados a 3 años de prisión por las autoridades belgas posteriormente saldrán incluso antes pero no hay sanciones a los organizadores no hay sanciones a la seguridad del estadio no hay sanciones a las autoridades belgas no hay sanciones a la UEFA o sea al final quien acaba pagando por esto son los ultras del Liverpool y es un tema pues que vamos a decir o sea y que luego sancionan durante 5 años a los ingleses sin participar en Europa 3 años más para es decir 8 en total para el Liverpool sin participar en competición europea pero nadie de la UEFA decidió tomar pues prácticamente representación de lo que había ocurrido y sí que es verdad que luego Platini fue criticado por lo que luego comentaremos por esa celebración del gol en la que incluso sonreía pero Platini incluso decía que lo mejor era jugarlo porque si no se le iba a dar mucha más importancia al caos y que incluso se podía grabar la situación allí en el estadio en alrededores entonces Sí al final el partido se acaba jugando una hora y media después como comentábamos anteriormente no es ni mucho menos un buen partido de fútbol es obvio no acaba de pasar o acaba de pasar se empieza a conocer que hay muchos fallecidos en las gradas y se nota que los jugadores tienen la concentración en otra parte vemos un encuentro que aunque eran los dos mejores equipos de Europa en aquel momento pues ni mucho menos es un derroche de fútbol ofensivo y de hecho el único gol del partido ya en una actuación en un momento casi surrealista porque es un penalti sobre la Juventus vais a ver las imágenes no en vídeo pero sí donde se provoca la falta es un penalti que ocurre un metro y medio fuera del área y aún así el árbitro lo señala dentro marca Platini y bueno la Juventus acaba siendo campeona lo que pasa que en aquel momento e incluso ahora mismo lo que más trasciende de aquella final es obviamente lo que pasó entonces esa victoria de la Juventus está un poco desilucida Sí y que el gol al final fue de penalti de que Platini sí que es verdad que esta celebración que pasa un poco la historia pero es que entre el robo que fue porque el penalti desde luego que es de todo menos penalti porque varios metros fuera del área y de lo que pasó la tragedia yo creo que queda una final que mancha todo el torneo todos los proyectos todo lo que vienen haciendo estos dos equipos en los últimos años yo creo que es es algo que en el fútbol pues sí que es verdad que no ha tenido ese gran reconocimiento que yo creo que merecería es una pena y siempre decimos que al final queremos pensar que estas cosas no ocurrirían a día de hoy lo que pasa que por ejemplo las últimas semanas nos encontrábamos a la serie no teniendo ningún problema en jugar los diferentes partidos de fútbol pese a lo que teníamos con el coronavirus entonces salvando las distancias seguimos viendo que al final lo que le importa a los que mandan no es ni mucho menos ni la salud de los jugadores ni la salud de los aficionados al final termina siendo lo mismo dicho esto esta es la primera Copa de Europa que gana la Juventus posteriormente ganará una Champions League un poquito más de 10 años después tenéis un vídeo aquí que acabo de recordar que en su día hablamos de aquella Champions y nada si quieren José si te parece nos pueden dejar en comentarios de qué Copa de Europa ganada por un equipo italiano podemos hablar el próximo vídeo porque tenemos un montón del Milan tenemos Copas de Europa del Inter o sea tenemos para hablar bastante tiempo sí desde luego que yo me estoy un poco imaginando cuáles nos van a decir sobre todo con ese Milan tan carismático del comienzo del siglo pero sí que es verdad que estamos abiertos a todo ello y que sobre todo a nosotros también nos ayuda un poco a encontrar el contexto que el fútbol y la historia todo el mundo la conoce pero esos contextos de cómo vienen los equipos cómo vienen los jugadores y las consecuencias que hay en el fútbol posteriormente después de esto yo creo que es importante y nos ayuda a todos también a vosotros y que estamos abiertos a cualquier cosa ha sido un placer hablar de esta Juventus y de todo lo que pasó en el estadio de Heysel os repetimos a todos muchas gracias por todo el apoyo que nos estáis dando estas semanas que son tan difíciles al final porque no tenemos fútbol y tenemos que ir tirando de historia del fútbol italiano que por suerte es muy muy bonita y tiene mucho que contar pero nada ya sabéis dejadnos vuestro comentario suscribiros al canal activad la campanita y darle un like muy grande a este vídeo y darle un like